Hola babies, aquí estamos un día más con un nuevo capítulo del disco maratón Madonna Que para quien no lo sepa, digo como siempre que estamos repasando todos los discos de Madonna Desde primero hasta el último, primero los escuchamos en directo en... Y luego yo hago el vídeo a modo de review, tal y cual, contando que me ha parecido, hablando de las canciones, tal y cual Y eso como siempre Hoy vamos a hablar de... Errorica Un disco que estuvo a esto de terminar con la carrera de Madonna O sea, la gente la daba por muerta, la gente la daba por desaparecida Porque es un disco que, tanto el disco como sobre todo el libro que lo acompañaba Llamado Sex, en el que veíamos a Madonna súper explícita, comiendo su un culo y de todo Como los videoclips que también son muy explícitos y muy sexuales Pues a la gente les impactó mucho todas estas cosas Y dijeron que Madonna se había pasado de la raya, se había vuelto loca, había ido demasiado lejos Y que no, que no, que se acabó Madonna Sin duda y sin conocer toda la carrera de Madonna Yo creo que es el momento más controversial de toda su carrera entera y toda su vida Pero es muy importante también porque hoy en día la música pop está llena de canciones que están hablando del sexo Y que nos están haciendo referencias al sexo Y no nos parece raro, nos parece algo perfectamente normal porque hay muchísimas Pero en su día esto no era normal Y todas estas cosas que oímos ahora se lo deben a Madonna Que Madonna fue suficientemente valiente como para hacer este proyecto Antes de hablar de Erótica tenemos que hablar primero un poquito de la Immaculate Collection Que es como un Greatest Hits que sacó Madonna justo antes de este disco Pero había tres canciones nuevas que ya están cimentando lo que va a ser Erótica Tanto en sonido como un poquito en temas Tenemos la icónica y mítica Vogue Luego tenemos Rescue Me Y Justify My Love que es la que más parecida es a lo que es en Erótica Todas tienen una percusión que es como muy cíclica, muy, no sé, como muy repetitiva tal cual Que es casi como hipnótica Luego tienen muchas Pokken World también Y bueno, Justify My Love sobre todo el videoclip Erótica total Entonces bueno, vamos a hablar de todas las canciones Y luego después ya os comento mi opinión, que me ha parecido el disco Tal cual, que pienso y tal, ok, vamos por orden Nada más empezar ya con Erótica Vemos la atmósfera que tiene el disco Con esa percusión, tal y cual, con ese bajo Y además se nos presenta a Dita Que es el alter ego de Madonna en este disco Que es una dominatrix Y nos dice Prepárate porque se viene un viajecito Y nos repite Erótica Romance todo el rato Quiero meterte en un trance Y esto es lo que hace durante todo el disco Por eso los instrumentales son tan repetitivos, tal cual Porque es casi como que te está hipnotizando Esta canción dura 3,56 3 minutos y 56 segundos Y es la más corta del disco La segunda más corta Dura 4 minutos y 50 segundos O sea que os podéis imaginar lo larguísimas que son todas las canciones de este disco Fever es una de las más distintas Tiene muchos toques house Y es bastante diferente de lo que yo entiendo como la atmósfera de Erótica Es en realidad una cover, aunque luego tiene letra añadida De una canción de Little Willie John Que nos está hablando de que Me tocas y es que se me sube la temperatura Es que me pongo burrísima Pero esto no es nada raro Porque en toda la historia de la humanidad A todos los seres humanos Les pasa lo mismo El sexo, el encenderse, el ponerse cachondillo y tal Es algo universal a todos Desde Pocahontas hasta Romeo y Julieta Hasta ahora yo Es decir, que ella realmente empieza este disco diciendo Todo esto de lo que os voy a hablar Son cosas perfectamente normales que todo el mundo experimenta Pero que por algún motivo son controvertidas Y la gente se asusta cuando hablan de ellas Bye Bye Baby tiene muchos toques de hip hop Y la gente dice que habla sobre el sadomasoquismo Y sí que puede tener algo de esto Porque lo que está haciendo es decirle a un tío ¿Qué pasa? Que te da placer verme sufrir Te da placer tratarme mal Entonces bueno, puede ir un poquito por ahí Aunque yo creo que no es tanto en el sexo Sino como en una relación en general Es como tú, te sientes bien porque tienes poder sobre mí Porque me doblegas Pues eso se acabó Fin Te vas a la mierda Chao, estoy harta Ahora es a ti al que te toca llorar Bye Deeper and Deeper me gusta mucho Es muy house Luego de repente tiene un break instrumental muy flamenco ahí No sé, es muy curiosa, es muy guay Se dice, y si lo lees Tiene sentido Que va sobre un joven que está llegando a términos con su homosexualidad Entonces hace referencia a lo que le decía su madre Lo que le decía su padre Tal y cual Que parece que en muchos momentos son mensajes contradictorios Y cómo va descubriendo la vida Y teniendo experiencias Y cuantas más experiencias tiene Más hondo va hundiendo, ¿no? Más se va enganchando a esa vida Y más se va dando cuenta de que esa es la vida que él quiere Luego en el puente dice Nunca más me voy a esconder ni a fingir O sea que más o menos también os tira para allá Y además repite unas frases Unos versos de Vogue Que es una canción que está íntimamente ligada a la comunidad de GTV y Q Plus Entonces, pues bueno Where Life Begins es una de las que más me gustan temas Porque está hablando de que le coman el chirri Dice Te tengo preparada una comida que te va a encantar Porque primero No te hace engordar Y segundo Está muy calentita Y es muy suavecita y tal Así que venga Baja para abajo Que es aquí donde está Donde empieza la vida Es decir En la vagina Te voy a enseñar un nuevo tipo de beso No seas egoísta Porque a las mujeres también les gusta disfrutar Sobre todo cuando llegan cansadas a casa Después de un día de trabajo Y están pensando en ello Y sigue así, así, así Hasta el clima Cuando dice que nota que está empezando a llover Es decir Pues que llega al orgasmo En definitiva Que esta canción es un viaje Además tiene unos toques un poquito como más jazz Que le hacen muchísimo más sexy de lo que ya es Bad Girl es bastante diferente a lo que Madonna suele cantar Porque a ver Nos está hablando sobre una mujer Que tiene una vida de excesos De bebida De sexo Tal y cual Pero No lo muestra como que lo hace porque quiere Porque es libre Y eso la empodera No La muestra como que eso es algo negativo Algo que le está haciendo daño ¿Por qué? Porque es una vida A la que ha entrado Según se ve en la letra Posiblemente por haber perdido a una persona Entonces todo esto La está haciendo mal a ella misma Y en el videoclip Vemos a donde la lleva al final En vez del videoclip Si no la habéis visto Waiting Es una canción Que me encaja perfectamente Con lo que yo tengo en la cabeza Que es la atmósfera de erótica Así con la instrumental Con percusión Así como muy repetitiva Tal cual Y la letra muy repetitiva También como que te hipnotiza Lo hemos dicho ya De hecho es que es una canción Que me recuerda muchísimo A Justify My Love Por ejemplo Y nos habla de un tío Que la tiene ahí Pero solamente la tiene Para cuando le apetece chiscar Y ya está Entonces todo el resto del tiempo Ya está ahí esperando por él Porque la tiene enganchada Y no es capaz de mandarlo a la mierda Y ella ha visto las red flags Es decir Ha visto ahí las alarmas Por ejemplo Se da cuenta de que solamente le llama Cuando quiere tema Y en los demás momentos La aparta Ella nos dice Algo que tienes que pedir Más de dos veces No es tuyo Sin embargo En el amor Es una cosa que es muy difícil de asumir Es decir Que está ella detrás de él Y él pasa de ella Pero luego al final de la canción Por fin parece que ha reunido el valor Para mandarle a la mierda Y decir La próxima vez Que me llames Porque te apetece chiqui chiqui Te vas a ir a la mierda gatito Bye Thief of Hearts Es una canción un poquito diferente Que el resto Porque aquí está hablándole a una tía Que le ha robado al novio Entonces se nota muchísimo en la letra Que Madonna está muy enfadada Y que se siente muy trecionada Es una letra muy agresiva En plan Ibas de mosquita muerta Tal cual Te hiciste a mi amiga No sé qué Y de repente Me apuñalaste por la espalda Te llevaste a mi novio Pero eso que has hecho Es un delito Y vas a pagar por lo que has hecho Así que venga Dime Que pierna quieres que te parta primero Words Es un poquito parecida a la anterior En cuanto a que Es bastante agresiva en la letra Y en cuanto está mandando a la mierda A una persona En este caso está mandando a la mierda A un tío Que es muy adulador ¿No? Que la enamora con las palabras No sé qué Tal cual Le promete cosas Tal cual No sé qué Pero luego sus acciones Dicen lo contrario Pasa de ella No cumple lo que dice Y tal Y entonces es en plan ¿Te crees que me vas a poder manipular? ¿Te crees que me vas a poder doblegar? ¿Y que me vas a tener aquí comiendo de tu palma de la mano Por las palabras que me dices? No bebé Al principio he caído en ello A pesar de que la gente me estaba avisando Que tú eras muy adulador Pero ya he aprendido Y no Te vas a cagar majo Rain Es una balada muy sintética Con mucho sintetizador Que nos está hablando de la lluvia Como purificación Y en este caso la lluvia Es una metáfora del sexo Pero esta vez es un sexo En el que hay también conexión En el que hay comunicación En el que las dos personas Se conectan Se completan Y es algo más que simplemente físico Y donde todo va bien Va bien Va bien hasta que por fin Llega al final Y notas como la lluvia Te limpia por dentro Es decir Que ya vemos De que está siendo metáfora Esa lluvia No es el líquido que le cae encima Why is it so hard Tiene influencias reggae Y es una crítica social A como En la sociedad parece Que no impera El amor y la unidad Y el entender a los demás Y tal Sino que impera lo contrario Entonces se pregunta ¿Por qué nos cuesta tanto querernos? ¿Por qué en vez de aceptar Y respetar a los demás La persona que es diferente Está condenada a vivir Rodeada de dolor Porque la rechaza la sociedad? ¿Por qué? Es que no es tan complicado Y entonces así Las estrofas están llenas De preguntas Lo cual añade mucho A eso de estar como Desvalido Como frustrado Preguntando a la sociedad ¿Por qué? ¿Me podéis explicar? Porque es que es algo Que no entiendo Ya sabemos que Madonna Desde siempre Se ha movido en círculos Y ella misma Ha sido una persona Que no encajaba en la sociedad In This Life Es una canción Que recuerda mucho A Spanish Eyes De Like a Prayer Porque es Un lamento Ante la muerte De amigos de Madonna A causa del SIDA Que ya sabemos Que en estas épocas Era una cosa Muy importante Y muy grave Que estaba pasando En todo el mundo Pero en Nueva York Mucho también Que es donde estaba Madonna Así la primera estrofa Nos habla de Martin Burgoyne No sé cómo se lee Que es un amigo suyo Desde el principio De la carrera Que estaba con ella Que incluso le diseñó La portada de un single Del primer disco De Burning Up Me parece Y que se murió con 23 años Llevando una enfermedad Casi en secreto Como para no dar pena y tal Otro es Christopher Flynn Que fue su profesor de ballet Y como su mentor Que le enseñó muchas cosas Que la introdujo Al mundo de los bares De ambiente Tal y cual Donde ella se sintió En casa Y que encajaba por fin En algún lugar O sea que Son dos personas Muy importantes para ella Entonces les hace Como un homenaje A cada uno En sus estrofas Y luego pasa a preguntarse ¿Realmente todo esto Que está pasando? ¿Es algún tipo de elección O enseñanza Que está mandándonos el mundo? ¿O qué? Pero rápidamente rechaza Echa idea Y dice No Esto que está pasando Es culpa de la sociedad En general Porque todo el mundo Prefiere decir Es que la vida es muy injusta Es que Oh Dios mío Es el destino tal cual No Estáis dentro de eso Simplemente para quitaros Responsabilidad Mirar para otro lado Y decir Oh qué pena Pobre gente Se está muriendo Pero en realidad No queréis hacer nada No os interesa ayudar Queréis estar a vuestra vida Y ya está No pensáis en los demás Entonces Eso de decir Es que la vida es muy injusta Es una cosa De ser muy vago Y muy poco responsable ¿No? Esta es la más larga De todo el disco Dura más de 6 minutos y medio Y es muy larga Y yo creo Que eso Juega en su contra Porque le hace perder poder A lo que nos está contando Bueno Está contando cosas muy fuertes Y creo que si hubiera sido más corta Habría ganado mucho más Did you do it? Es una curiosidad Porque es simplemente El instrumental De Waiting Que es una de las canciones De este disco Hemos hablado de ella Pero en la que Uno de los productores Grabó un rap Mientras Madonna Se había marchado a comer Entonces cuando Madonna volvió Lo escuchó Le gustó Y lo introdujo en el disco Pero pega mucho Con el concepto de erótica Porque el rap Que está cantándonos Es muy picante Es muy sexual Es muy subido de tono Y es como una nueva Perspectiva en el disco Porque está hablándonos Desde la perspectiva De un hombre Todo esto del disco No Y además se nota La diferencia Entre las letras Y cómo abordan las letras Y tal Esta la aborda De una manera muy diferente Que Madonna aborda Todas las demás del disco Y el disco se termina Con Secret Garden Que tiene también Toques muy jazz Que le dan toques También muy sexys Y que es una canción Que está hablando Sobre el chichi de Madonna Y sobre la masturbación Entonces empieza Como de manera muy poética A mostrarnos fantasías Que ella tiene Tal y cual Y nos habla de su chichi Como los pétalos Tal cual Pues eso Vale Ok Esto ha sido erótica Vamos a hablar del disco en general La primera escucha Que hice Si estuvisteis en el directo Visteis que se me hizo Inaguantable O sea Me costó muchísimo Escucharme el disco Y es que es verdad Que es un disco Que no es fácil de escuchar Sobre todo Si lo quieres escuchar entero Escuchar las canciones sueltas Y tal Vale Pero escucharlo entero Es difícil O sea Tienes que estar en cierto mood Es un disco muy experimental Que se centra mucho En lo que está contando Y donde las bases Parece que pasan A un segundo plano Por eso de que al final Son todas como Bastante similares Y muy planas Pero Eso no quiere decir Que no sean importantes Porque precisamente Eso es lo que quiere hacer Con el disco Nos lo ha dicho en el principio Te quiero meter en trance Te quiero hipnotizar Por eso todas las bases son así Al menos es lo que yo quiero entender Y es que al fin y al cabo Yo creo que este es un disco Como para ponerte Mientras estás haciendo marranadas Para que el propio disco Forme parte de esas cosas Que estás haciendo ¿Sabes lo que te quiero decir? Para que tú te cojas El libro de sex Que se vendía Junto con el disco Te pongas a verlo En el que dice Madonna Te voy a enseñar A chingar Entonces mientras estás Mientras estás viendo Este libro Estás escuchando este disco No es todo un concepto junto Debo decir Que la segunda escucha Y la tercera Que he hecho para preparar El vídeo y tal Me han gustado muchísimo más Se me han hecho Muchísimas más llevaderas Y me ha quitado Ese asco que le he cogido En la primera escucha Se me ha quitado ¿Ok? No me parece el mejor disco De Madonna De hecho yo creo que De todos los que he escuchado Hasta ahora Es el que menos me ha gustado Pero creo Y sé Que con el tiempo Comenzaré Y aprenderé A quererlo más Y a valorarlo más No valorarlo más Porque valorarlo Sí que lo valoro O sea ya os he dicho Al principio Que este disco Es muy importante Tanto para Madonna Como para la música pop En general Pero a disfrutarlo más No valorarlo Disfrutarlo Y es que yo creo también Que es una de las cosas Que ha jugado muy a mi contra Es como Me pasó con La Eka Virgin Que toda la era De La Eka Virgin Fue como Madonna Super rebelde Tal y cual Retando los roles De género No sé qué Pero en el disco No encontrábamos tanto eso Encontrábamos un disco Mucho más romántico Entonces yo me esperaba Que todo este disco Fuera como el libro de sex Es decir Súper explícito Súper sexual Súper escandaloso Tal cual Quiero decir La gente la dio por muerta Con este disco A su carrera Entonces yo me esperaba Que todas las canciones Me dejaran su Y no ha sido así Porque a pesar de que Sí que hay algunas Que son muy explícitas Como la que nos habla De Que le coman el chichi La última que nos habla De su propio chichi Erótica Fiverr Que nos habla de estar Cachuando tal cual Hay otras que no Hay otras que no son tan sexuales Sino que son como Un poquito más románticas O que nos hablan de otra cosa Pero en verdad Es que aquí He sido víctima De mis propias expectativas Nuevamente Como me pasa muchas veces Y lo reconozco No tengo problema en decirlo Porque en realidad Nada más empezar el disco Nos han dicho Erótica Romance Erótica Romance Es decir No solamente te voy a hablar De cosas sexuales Sino que también te voy a hablar De cosas románticas Que son las otras canciones Que hay aquí en el disco Entonces sí que El concepto está Bien llevado a cabo Y sí que es un concepto Sólido Y toda la atmósfera Que tiene el disco Añade mucho a este concepto Es decir Es un disco Muy potente Pero Si te pilla En cierto mood Que te pilla Un poquito más cansado Un poquito tal De tal manera Que no te apetece mucho Ponerte a escuchar Este disco Es específicamente Es difícil de escuchar Es difícil Así que bueno Pues en eso quedamos Que menos mal Que he sido capaz De reconciliarme con el disco Muy rápido Obviamente No he tenido que pasar mucho tiempo Porque tenía que escuchármelo más veces Pero menos mal Que se me ha quitado esa espina De escucharla la primera vez Porque es que no me gustó nada La primera vez Así que bien Estoy contento No es mi disco favorito Pero Sé valorarlo Y sé Ya os he dicho Que aprenderé a disfrutarlo también Así que ya está Esto es todo Por supuestísimo Ahora quiero que en los comentarios Me digáis Que os parece a vosotros Y vosotras el disco Cuáles son vuestras canciones favoritas Tal y cual Si estáis de acuerdo con lo que he dicho Todo lo que os digo siempre Ya lo sabéis Redes sociales Muy importante Porque ahí no os perderéis nada También os aviso Cuando vamos a hacer los directos Escuchando los discos Tal y cual Y si no me seguís Pues no os vais a enterar Y os lo vais a perder Y muy mal Suscribíos si no lo habéis hecho todavía Tal y cual Todas esas cosas que os digo siempre Y ya está Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Que nos toca Bedtime Stories Chao